En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, la frase más importante de esta charla, la vamos a decir de una vez. Todo lo que perdimos, alejándonos de Dios, todo puede recuperarse si nos reconciliamos con Él. O lo vamos a decir de esta otra manera. Nada, ni nadie, está definitivamente perdido. Te digo otra vez, esos dos enunciados del mismo pensamiento. Primer enunciado. Todo lo que perdimos, alejándonos de Dios, todo lo podemos recuperar, reconciliándonos con Él. Segundo, nada, ni nadie, está definitivamente perdido. Mientras estamos en esta tierra. Obviamente. Como enseñan los grandes doctores de la iglesia. Por ejemplo, una Catalina de Siena, terminado el tiempo de esta tierra, termina el tiempo de caminar. Así que hay que aprovechar muy bien el tiempo de esta tierra. Porque este es el momento. San Pablo dice, en nombre de Cristo les pedimos, reconcíliense con Dios. Este es el momento. Les hablamos como embajadores de Cristo. Reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque la reconciliación con el Señor, te devuelve todo lo que habías perdido. Hay varios pasajes de la Biblia, que nos hacen ver, como al reconciliarnos con el Señor, recobramos lo que habíamos perdido. Fíjate, por ejemplo, el más elocuente de los pasajes, sin duda la parábola del hijo pródigo. Aquel muchacho vuelve, y él siente que hay algo que perdió, y que ya no lo puede recuperar. ¿Te acuerdas cuáles eran las ideas que él tenía en su cabeza? Voy a decirle a mi papá, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames, hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, él siente que su dignidad, su puesto de hijo, se perdió. Él siente que ya lo perdió. Él siente que eso ya no es suyo. Entonces, él empieza su discurso, cuando se reconcilia con el padre, cuando vuelve al padre, él empieza con su discurso y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el papá lo interrumpe, lo interrumpe con abrazos, lo interrumpe con besos, y luego da órdenes pertinentes. Lo primero es, cámbienle esa ropa, esos andrajos, porque yo no quiero que mi hijo se vea así. Y algo muy hermoso y muy significativo, en esas culturas antiguas, dice, traigan, traigan que? El anillo. El anillo, señal de que tú eres de mi familia. Es decir, que lo que él había perdido, Dios se lo está devolviendo. No hay nada que tú hayas perdido que Dios no pueda restaurar. Y la razón es muy sencilla. Si Dios es el creador de todo, Dios también es el recreador. Es el que puede volver a crear todo. Nada es difícil, nada es imposible para Dios. Por eso decimos, todo lo que habíamos perdido, todo, todo lo recuperamos al reconciliarnos con Dios. Para apreciar la fuerza de este enunciado, conviene hacer una pequeña lista de las cosas que hemos perdido alejándonos de Dios. Y de verdad va a ser una lista muy pequeña, porque solo vamos a mencionar cuatro cosas. Esas cuatro cosas han sido escogidas en relación con el tiempo frenético y confuso en el que nos encontramos. Pero podríamos hacer una lista muchísimo más larga, mucho más larga. Por ejemplo, alejándonos de Dios, hemos perdido la paz. La persona que está lejos de Dios, es una persona normalmente nerviosa, inquieta, irascible, con bastante frecuencia paranoica, ve enemigos por todas partes. Entonces, ha perdido la paz, pero esa paz se puede recuperar, si nos reconciliamos con el Señor. Entonces, la primera palabra es la palabra paz. La paz que hemos perdido. Segundo, hemos perdido propósito. El gran para qué. ¿Para qué es mi vida? ¿Para qué? Fíjate cómo grandes celebridades, grandes según el esquema del mundo, grandes según el pensamiento del mundo, de tal modo se sienten desorientados y de tal manera se sienten desconcertados, que fácilmente entran en depresión e incluso en suicidio. Grandes actores de cine, suicidas. Grandes cantantes, todavía me duele el suicidio de Whitney Houston, de Emmy Winehouse. Que voces, que talento, suicidas, suicidas, modelos, hombres y mujeres, dueños de la pasarela, millones de flash sobre esos cuerpos perfectos. Y sin embargo, suicidas, han perdido el propósitos, para qué me sirve el dinero, nadan en dinero, se alimentan de aplausos, tienen millones de seguidores en Twitter. Y sin embargo, no encuentran un propósito en su vida, han perdido el propósito. Eso es lo que perdemos cuando nos alejamos de Dios. Perdemos la paz. Perdemos el propósito de la vida. Hay otra cosa que perdemos. Y que aparece muy bien en el libro del Génesis, en el capítulo cuarto. Perdemos la casa. Vivimos como desterrados. Acuérdate lo que le sucede a Caín. Caín se siente desterrado. No tiene casa. No encuentra casa. ¿Por qué? Está desterrado. No tiene un lugar de verdadero descanso. Ha perdido casa. Y sobre todo, la cuarta que queremos mencionar, nos hemos quedado sin papá. Estamos huérfanos. El mundo, mis hermanos, se debate en la orfandad. Entonces, vamos a detenernos brevemente en esas cuatro palabras. La paz, el propósito, la casa y el papá. Eso es lo que hemos perdido. Miremos, ¿por qué el pecado nos arrebata estos cuatro grandes tesoros? La paz interior. Y luego la gente busca esa paz. ¿Cómo la buscan? Espalda, recta, piernas en posición de loto, estiramientos, posturas, relajación. ¿Qué hace la gente con todo eso? Se supone que están buscando la paz que han perdido. Ahí la buscan. En la relajación, en la meditación trascendental, en ejercicios de respiración. Buscan ansiosamente una paz, una paz esquiva. Una paz que no logran. ¿Por qué el pecado nos roba la paz? Porque el pecado destruye el orden querido por Dios. Es que la paz es hija del orden. Y hay un orden querido por Dios. Un orden que aparece claramente en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el ser humano, el hombre, está para ser señor de la naturaleza, señor de la creación. No esclavo de las cosas, sino señor de las cosas. Ese es el orden querido por Dios. Que el ser humano sea señor. No esclavo. Pero cuando llega el pecado, que rompe la alianza con el Dios Altísimo. Y por consiguiente, cierra el camino al infinito de su amor y de su bondad. Perdido. Ese conducto precioso que te traía el torrente del amor divino. Perdido ese conducto. Te quedas sin el infinito. El infinito del amor divino. Y luego empiezas a buscarlo. Empiezas a buscar y a mendigar felicidad en las criaturas. Por eso dice San Agustín. El pecado es aversio a Deo. Et conversio ad criaturas. Entonces, nos lanzamos sobre las criaturas. Tratando de encontrar en ellas un infinito que no pueden darnos. Hemos roto el orden querido por Dios. La gran mayoría de las celebridades que se han suicidado, incluyendo influencers de YouTube. Ya YouTube tiene también sus suicidas. Hace unos meses se suicidaba la mujer más influyente. Una chica joven, muy bonita ella. Una española preciosa. Era catalogada como influencer. Tenía cientos y cientos de miles de seguidores, de suscriptores en YouTube. La gran mayoría de las personas que se suicidan, se suicidan con abuso de sustancias. Una sobredosis de droga, por ejemplo. ¿Por qué se llega a una sobredosis de droga? Porque esa persona le está pidiendo a la cocaína, dame un infinito. Coca, cocaína, dame infinito, dame infinito. Y por tratar de robarle un infinito a la cocaína, más cocaína, más cocaína, hasta el punto en el que la persona se destruye a sí misma. Porque le estás pidiendo infinito a la cocaína. Lo mismo pasa con el sexo. Yo me acuerdo un hombre que se confesaba y decía, yo hice todas las aberraciones que era posible hacer con una mujer o con varias mujeres, porque tenía mucho dinero, podía contratar todas las prostitutas que yo quisiera, me metí en todas las orgías, cuando ya la mujer no me sabía nada. Entonces dije, voy a empezar con los hombres. Esa es la degeneración. Por eso se llega a esas degeneraciones y parafilias terribles, que con animales, que con robots, que con cosas, que con hombre, con mujer, con transexual, con menor de edad, con lo que sea, con lo que sea. ¿Por qué la persona llega a eso? Porque está buscando un infinito donde no está. Porque el infinito solo está en el Señor. Y lo hemos perdido. Solo Él puede satisfacer. Entonces perseguimos el infinito. Más dinero, más dinero. Acuérdate, Pablo Escobar, más dinero. Tenía barriles de dólares pudriéndose. Más, más dinero. Necesito más dinero. Pero pidiéndole el infinito lo que no está. Esa persona no puede tener paz. Acuérdate, Alejandro Magno. Los ejemplos pueden tomarse de la antigüedad o de épocas recientes. Siglo IV antes de Cristo. Alejandro Magno llega hasta las fronteras del reino de la India. Sus soldados le dicen, no te vamos a seguir más. Llevamos demasiados años. Ya eran años. Lejos de nuestra tierra. Lejos de nuestras esposas. Lejos de nuestros hijos. Ya no seguimos más. Alejandro se da cuenta que no hay manera de obligarlos. Llega hasta las puertas prácticamente del reino de la India. Pero ya no puede seguir. Ha atravesado toda Turquía, toda Persia. Ha llegado hasta la India. Pero ya le toca devolverse. Pero él quería más. Todavía quería más tierra. Ya no tenía cómo gobernarla y todavía quería más tierra. Ahora, el día que se despide de la India, rompe en llanto. Y entonces hace un sacrificio a los dioses. Por supuesto era un pagano. Hace un sacrificio a los dioses. Prohíban que alguien avance más de lo que yo avance. Non plus ultra. Que nadie pueda llegar más allá. Fíjate hasta dónde llega el corazón humano. ¿Por qué? Porque hemos roto el orden querido por Dios. Por eso no se sacia el corazón humano. Porque está hecho para el infinito. Pero cuando vuelves al abrazo de Dios. Cuando vuelves a su amor. Cuando su espíritu se deposita sobre ti. Cuando sientes el calor palpitante de su corazón de padre. En ese momento tienes al infinito. En ese momento tú dices. Yo que era lo que hacía con tanta yoga. Es puesto que se me descoyuntara un hombro. ¿Qué era lo que yo hacía repitiendo las frases que me decía el Maharaji? ¿Qué tenía que decir? No sé qué frase. ¿Quién sabe a qué demonios estaba yo invocando? Cuidado mis hermanos con esos mantras. Cuidado. Ni ustedes ni los que ustedes tengan cerca. No permitan que los pongan a repetir mantras. Nunca sabrán a qué demonios están invocando. Y no se les olvide que las posiciones del yoga son nombres de invocaciones de dioses. Mucho cuidado con eso. Porque hay gente muy inocente. Ingenua. Ignorante en esto. Entonces fíjate. Punto número uno. La paz. ¿Por qué perdemos la paz con el pecado? Porque el pecado nos desconecta de la represa infinita del amor de Dios. El torrente del amor de Dios se te desconecta. Cuando pierdes esa conexión. Tú empiezas a buscar por todas partes. Más cocaína. Más cocaína. Inyecteme algo más fuerte. Quiero tomar un trago más fuerte. Quiero una orgía más escandalosa. Quiero más dinero. Quiero más tierra. Y no te das cuenta que en el fondo lo que estás buscando es el infinito que perdiste. ¿Y por qué lo perdiste? Porque te desconectaste del Señor. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Exactamente eso. Desconectarte del Señor. Propósito. La falta de un para qué. La falta de una ruta en la vida. Eso es lo que significa perder el propósito. El pecado te hace perder el propósito. De nuevo nos ayuda San Agustín. Nos hiciste Señor para ti. En la segunda parte de su Suma Teológica Santo Tomás de Aquino nos da un pensamiento semejante. Dice. La plenitud del ser humano está en Dios. Y cada decisión que tú tomas es como un paso. Ese paso te puede acercar a tu meta. O te puede alejar de ella. Cada decisión que tomas. Entonces cada decisión que tú tomas es un paso. ¿Y qué pasa? Que los pasos te pueden acercar o te pueden alejar de tu meta. El propósito. El propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es que nosotros a través del camino que vamos haciendo en esta tierra. Podamos vivir el amor a Él y el amor al prójimo. Jesús lo resume con estas palabras inmortales. Toda la ley y los profetas se condensan en amar a Dios y amar al prójimo. O sea que el amor y concretamente amor a Dios y amor al prójimo. Es la linterna que necesitas. La vida es como caminar en una caverna. La vida es como avanzar en un desierto de noche. Esa es la condición del ser humano después del pecado original. Si tú vas en una caverna lo primero que pides es una linterna. Porque no quieres caerte en una fosa. Porque no quieres poner tu pie en un nido de serpientes. Porque no quieres apoyar tu mano sobre una tarántula. Por eso tú pides una linterna. Y la linterna te la ha dado Dios. Y esa linterna se llama el amor. Si tú pones el amor a Dios sobre todas las cosas. Ya te libras de idolatrías y de cadenas. Y si tú pones el amor al prójimo como a ti mismo. Entonces vas encontrando tus propios tesoros. Porque este es el misterio de la vida humana amados hermanos. Solo descubres tus tesoros cuando los entregas. Escriba eso que le conviene. Solo descubres tus tesoros cuando los entregas. Por eso la vida egoísta es una vida triste. Es una vida depresiva. El Papa Francisco lo dice en su carta. El gozo del evangelio. Son preciosos. Hay unos dos o tres textos bellísimos. Del Papa Francisco. En esa carta apostólica. En la cual nos hace ver. Como cuando nosotros caemos en el egoísmo. Automáticamente nos condenamos a la tristeza. Porque la única manera de encontrar los tesoros que Dios te ha dado. Es entregándolos. Aquellos que aman. Aquellos que se arriesgan a amar. Esos son los que encuentran. Los tesoros que llevaban dentro. Yo te puedo asegurar que ninguno de los héroes de la misericordia. Ninguno de los mártires de la iglesia. Podía estar seguro hasta que extremos de caridad llegaría. Sino cuando estuvo el momento de la prueba. Miremos a los grandes testigos de la misericordia. Un Vicente de Paul. Un Martín de Porres. O un Maximiliano María Colbe. Para saber lo que hay en días de entregarlo. Además, está esta otra frase de aquella doctora de la iglesia, Catalina de Siena. Dice Catalina. O mejor. Le dice Dios a Catalina. Yo los hice incompletos a ustedes. Porque quise que aprendieran a necesitarse unos a otros. Y en la necesidad mutua. Pudieran aprender a servirse y amarse. Eso quiere decir que una parte de lo que yo soy se esconde en ti. Y una parte de lo que tú puedes y eres está escondida en mí. Y tú descubres esa parte tuya que está en mí. En el momento en el que tú y yo nos encontramos y yo puedo servirte. Y yo descubro esa parte mía que está en ti. En el momento en el que tú me ayudas y me sirves. Con un consejo, con una sonrisa, con una palabra. O dando de comer al hambriento y de beber al sediento. Por eso la doble lámpara que necesitamos. Para caminar por esa caverna que a veces se vuelve la vida humana. Es el amor a Dios y al prójimo. Pero como el pecado apaga esa lámpara. La persona se siente sin propósito. Puede tener un cuerpo hermosísimo. Pero ¿para qué? Puede tener mucho dinero. Pero ¿para qué? Puede tener mucho tiempo. Pero ¿para qué? No encuentra el para qué. No encuentra el propósito. Y sin embargo. Cuando nosotros volvemos al Señor. Cuando nosotros nos reconciliamos con Él. Entonces encontramos el gran para qué. Ahora sí sé para qué nací. Hoy puedo entender para qué. Acuérdate esa búsqueda preciosa de esa jovencita. Tan inteligente, tan bella. Santa Teresita del niño Jesús. Ella estaba buscando su para qué. Hasta que encontró en el amor. Encontré el propósito de mi vida. Encontró la lámpara. El que vuelve a Dios. El que se abraza a Dios. Y encuentra el amor a Dios. Y el amor al prójimo. Tiene la lámpara. Y se va dando cuenta para qué estoy. ¿Para qué estoy en la vida? Para amar a Dios y al prójimo. Tercero. El pecado nos ha dejado sin casa. Acuérdate Génesis capítulo cuarto. La situación de Caín. Errante. Errante. Sin casa. La falta de casa es algo dramático. Porque la falta de casa significa también la falta de familia. Y si tú te pones a pensar qué es lo que hace a la institución familiar única entre todas las instituciones de la sociedad. Te das cuenta que solo hay una respuesta. La familia es la única institución que prepara al ser humano desde sus etapas más frágiles e iniciales hasta su pleno desarrollo e inserción en el cuerpo social. Es la familia la que acompaña lo más frágil de nuestra vida. Sobre todo de la vida que empieza. Pero también de la vida que termina. ¿Te has dado cuenta lo dura que es la vida? ¿De aquella persona que va llegando al ocaso de su existencia y no tiene a nadie? Ya he contado varias veces la anécdota una vez que fuimos a visitar un hogar de ancianitos, de abuelitos. Y entonces me contaba a uno de ellos lo que le había sucedido. Como le preguntaba muchas veces al enfermero, la persona que cuidaba ahí, le decía. Este teléfono está dañado. Y le mostraba un celular viejo que tenía. Este teléfono está dañado. Y con mucha paciencia el enfermero le decía. No, yo creo que está perfecto. Ahí entran, salen llamadas, todo. Y volvía y le preguntaba. Cuando ya le hizo la pregunta la tercera vez, el enfermero le dice. ¿Y por qué me pregunta eso otra vez? Y le dice este señor, porque es que nadie me llama. No me llaman mis hijos, no me llaman mis nietos. Es decir, la familia, la familia es el ropaje que abriga la fragilidad humana. En el momento de una quiebra económica, en el momento de una soledad, de un duelo. En la fragilidad del embrión que se va tejiendo en el vientre materno. O en la fragilidad del anciano que ve como declinan sus fuerzas. Especialmente en la fragilidad. El ropaje del amor de nuestros hermanos es lo que nos sostiene. Y por eso es parte del plan y de la ternura de Dios. Que podamos nosotros los seres humanos tener siempre ese abrigo. El abrigo del cariño, el abrigo de la familia, el abrigo de la comunidad. Por eso utilizo la palabra casa. Porque muchas veces es la familia, pero otras veces es también la comunidad la que te abriga. El pecado te deja desnudo, te deja desprovisto y te deja cargado de venganza y amargura como Caín recorriendo la faz de la tierra. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es ya el comienzo del suicidio. El pecado supone ese tipo de soledad. Mira la desesperación del pecador en esa escena dramática del evangelio de Mateo. Cuando Judas Iscariote se da cuenta de lo que ha hecho. Y entra en remordimiento. Vuelve donde los sumos sacerdotes con las monedas. Las treinta monedas de plata. Y les dice, he cometido un error. Él en ese momento sentía el aguijón de su conciencia que le gritaba el crimen que había cometido. Llega este con su bolsa de monedas y les dice a los sumos sacerdotes, mire yo devuelvo la plata, pero no hagan eso. Tenía un remordimiento espantoso. Y ustedes recuerdan la palabra de los sumos sacerdotes judíos. Y a nosotros que... Eso si se quedaron con el dinero. Y a nosotros que... Problema tuyo. Tristemente él entra en desesperación. Él se queda sin nadie. Y el destino de quien se queda sin nadie solo puede ser la desesperación. En el caso de él eso lo llevó al suicidio. Mis hermanos, el Papa Francisco está denunciando en todos los tonos posibles. El gran pecado de nuestro tiempo. ¿Sabe cuál es según el Papa? La indiferencia. La indiferencia. La indiferencia es repetir la frase de los sumos sacerdotes judíos. ¿Y a mí qué? Estoy sufriendo. ¿Y a mí qué? Estoy solo. ¿A mí qué me importa? Estoy enfermo. Allá tú. Eso es dejar sin casa al otro. Eso es condenar a la amargura. Es condenar a la desesperación al otro. Y eso es lo que hace el pecado. Es tan triste ver el final de los tiranos. Muchos de ellos precisamente quitándose su propia vida. Víctimas de toda clase de enfermedades mentales y paranoias. Porque no tienen casa. No tienen casa. No tienen familia. No tienen comunidad. Están condenados en su soledad. Volvamos a la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que sucede después de que ese hijo recibe su vestido nuevo? Y su anillo. No es solamente que yo te abrazo. Vamos a hacer fiesta. Fiesta. Vamos a hacer fiesta. Vamos a la casa. Vamos a la casa todos. O sea, no solamente le devuelve su condición de hijo. Sino lo devuelve. Le devuelve su lugar en una comunidad. Vamos a hacer fiesta. Y cuando el hijo mayor no quiere entrar. El papá lo exhorta. Intégrate. Intégrate. Únete a la fiesta. Porque este hermano tuyo estaba muerto. Ya ha vuelto a la vida. Se había perdido. Y lo hemos encontrado. Es decir, Dios no quiere solamente que mejore tu relación con Él. Que es por supuesto lo primero. Él quiere devolverte la alegría de ser uno en la familia. De ser uno en la casa. De tener el abrigo amoroso. Que vas a necesitar tantas veces. ¿Quién de nosotros hermanos no ha pasado por un fracaso. Por una tentación dolorosa. Por un problema que le parece insoluble. Por un duelo. Por una pérdida. Ese es el momento en el que necesitamos el ropaje. Necesitamos ser arropados por ese amor. Eso es lo que te quita el pecado. Pero eso es lo que Dios quiere devolverte. Y por último hermanos. Hemos dicho. Que también el pecado nos quita. Nos quita el papá. Hacia el final de su pontificado. El hoy emérito papá Benedicto decimos sexto. Mencionaba como una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. El hecho de que nos estamos quedando sin papás. Sin papás. Vaya por delante una gran felicitación a tantas mujeres valientes. Que han sabido hacer de papá y mamá. Y también ha habido el caso. Y es notable y hay que recordarlo. El caso de hombres que han tenido que hacer. Lo que incluso me parece a mí personalmente más difícil. De papá y de mamá. Va por delante la felicitación a esas personas. Pero si precisamente debemos tratarlos como héroes. Es porque les ha tocado algo excesivamente difícil. La falta de papá está haciendo un daño muy grande en la sociedad. Muy terrible. Y no es de ahora. Es un problema que viene de lejos. Especialmente porque. Los grandes aportes de la masculinidad. Se disuelven y se pierden. En la falta de papá. Aportes como cuáles. Una autoridad sana. Una objetividad clara. Y un balance entre mis talentos y mis desafíos. El tiempo no nos permite desarrollar estos pensamientos. Que en otros escenarios. En otros lugares. Hemos podido comentar. Cuánto aporta el varón. En cuanto varón. Pero principalmente está en esas tres expresiones. Un principio sano de autoridad. Un principio claro de objetividad. Y un balance apropiado entre talentos y desafíos. Un buen papá. Un papá amoroso. Infunde ese tipo de certezas. Ese tipo de principios. Que son principios de vida. En los hijos y en las hijas. ¿Qué pasa cuando una niña carece de papá? La figura paterna que puede aparecer en la misma familia. Las figuras paternas pueden ayudar. Pero de suyo la falta de papá es algo muy grave en las niñas. Porque con mucha frecuencia sus primeras búsquedas afectivas. Van a ser las búsquedas de un papá de reemplazo. Y esto pone en una situación de particular vulnerabilidad a las jovencitas. Las jovencitas sin papá suelen buscar relaciones. En las cuales la sumisión es la norma. En partes es un problema de papá. La falta de identidad paterna. La falta de presencia paterna en los muchachos. En los varoncitos. También tiene graves consecuencias. A veces el muchacho trata de ser. Trata de hiper masculinizarse. Y entonces toma una actitud de mujeriego y de machista. En otras ocasiones. Desorientado por las corrientes de género que abundan en nuestro tiempo. Considera que un modelo femenino es lo mejor para él. Y yo les digo con todo el respeto para toda la población. Absolutamente toda la población y toda la sociedad. Mucho más del 99% de todos los casos de práctica homosexual que yo me he encontrado. Están relacionados con graves rupturas. Graves grietas en la familia. Y sobre todo ausencia paterna. Tanto en hombres como en mujeres. Entonces el pecado causa graves estragos. En esa falta de papá. Es terrible. Incluso en la misma paternidad espiritual. Que es tan necesaria. ¿Cuánto necesitamos que nosotros los sacerdotes. Tengamos esa claridad sobre lo que es la verdadera paternidad espiritual. Esto es muy necesario. Porque así como un papá ama. Pero no usa. Ni desea. Ni a los hijos. Ni a las hijas. Así estamos llamados a ser nosotros los sacerdotes. Estamos llamados a amar. Sin usar y sin desear a las personas. Y si el sacerdote acierta en ese tipo de amor. Va a ser un bien inmenso en la grey. Pero si el sacerdote falla en ese tipo de amor. Entonces termina o usando o deseando a las personas. Y de ahí ya sabemos cuantos escándalos vienen. Entonces el pecado hiere en su centro la institución familiar. Y particularmente nos deja huérfanos a todos. Pero es ahí principalmente. Donde la suave. La profunda y bella oración de Jesucristo. Y sobre todo el camino de reconciliación con papá Dios. Puede hacer sencillamente maravillas mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo. Que hermosura. El redescubrimiento de que toda paternidad en el cielo y en la tierra viene de Dios. Algunas personas han dicho. Como hay tantos problemas con la paternidad. Y hay tantos padres ausentes. No debemos hablar tanto de Dios Padre. Si no empecemos a hablar de Dios Madre. Gravísimo error. Gravísimo error. De la parte teológica y bíblica no diré nada ahora. Pero aunque sea desde la sola parte pastoral es un terrible error. Porque el camino de la redención no es esquivar los temas. El camino de la redención no es evitar un tema. Es sanarlo. Entonces fíjate el caso de un Francisco de Asís. La relación con el papá se dañó. Se deterioró. El papá termina siendo un manipulador. Que quiere a toda costa forzar al hijo. Ese es el papá de Francisco de Asís. ¿Qué hace Francisco de Asís? ¿Se dedica a orarle a Dios Madre? Porque su papá de la tierra era un manipulador. No. Precisamente el encuentro con Dios Padre. Padre con todas las letras. Sana a Francisco de la mala experiencia que él había tenido con su papá de esta tierra. El camino no es ese del Dios Madre o de la Diosa Madre. Ese no es el camino. El camino es el que nos muestra Jesucristo. Porque en la medida en que cada uno de nosotros a través de Cristo. Por las ventanas de los ojos de Cristo. Va aprendiendo a ver a papá Dios. En esa misma medida. Vamos aprendiendo a situar en su justa proporción. El bien o las deficiencias que tuvieron nuestros papás en esta tierra. Incluyendo a nuestros padres espirituales que son los sacerdotes. Entonces fíjate como el camino de la reconciliación nos devuelve a papá Dios. Hasta que todos podamos aclamar y exclamar. Abá. Papá. Y en el momento en el que tú llegas a decir Abá. Y empiezas a descubrir a Dios Padre. Esa reconciliación hace que tú seas capaz de reconciliarte incluso con la familia que Dios te dio. Con las deficiencias. Con los errores. Con los problemas que haya tenido tu familia. Ese es el gran regalo que nos da Jesucristo. Al ponernos en la ruta del amor de Dios. Resumen. El pecado nos roba. Tantas cosas. Hemos mencionado cuatro muy de nuestro tiempo. La paz. El propósito. La comunidad o la casa. Y el papá. Pero el camino de la reconciliación en Cristo nos devuelve eso y más. Que buena frase para terminar aquella del pregón pascual. Frase tomada de los escritos de Santa Teresa de Jesús a quien vamos a celebrar litúrgicamente muy pronto. Feliz culpa la de Adán que nos mereció tal Redentor. Jesucristo el nuevo Adán. Porque en él no solo hemos recuperado lo que habíamos perdido sino mucho más. Habíamos perdido paraíso. Pero él nos regaló cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.